Bienvenidos a la primera semana de herramientas analíticas de negocios digitales. Durante esta semana se tocarán dos temas. El primero, el análisis de audiencias, la importancia de conocer bien la audiencia en el mundo digital para poder magnificarla, dimensionar ciertos comportamientos y tendencias que permitan conocer bien ese público objetivo. Si no se conoce bien una audiencia, es bien difícil tener las herramientas adecuadas y poder targetearla. Y el segundo punto justamente es conocer las herramientas que existen en el marketing digital, ya sean el SEO, el SEM, el remarketing, el mailing, los referidos y distintas herramientas adicionales que vamos a usar. Para cerrar, la idea es tener a un invitado y en algún caso práctico donde podamos ver cómo se ha hecho el análisis de audiencias en la práctica y cómo han funcionado las distintas herramientas de adquisición que se han aprendido en el módulo. El ejemplo de aplicación que vamos a ver durante esta semana es el supermercado online, ocado.com, que es el líder en el Reino Unido e incluso a nivel mundial a través de algunas alianzas en países como Estados Unidos y otros europeos. La idea es entender cómo creció exponencialmente en sus inicios, buscando distintos canales y distintas técnicas de adquisición, ya sean el search, el SEM, las referencias a través de reviews, programas de referencias y también bloggers o ciertos influencers que se pueden haber utilizado. El caso de ocado es interesante porque una de las conclusiones a las cuales llegó la compañía después de cierto tiempo es que el boca a boca era una de las formas más potentes de crecimiento. Y eso, digamos, trae ciertas conclusiones sobre cuáles son las técnicas de adquisición más adecuadas a seguir. Un error común que cometemos muchas veces al, digamos, realizar publicidad digital, marketing digital, es no conocer bien a la audiencia, ¿no? Y eso trae ciertos problemas en la estrategia de adquisición y retención. La idea es, este, describir qué problemas puede traer, este, tener mal dimensionada o diagnosticada la audiencia de un producto o un servicio digital. A modo de cierre en esta semana, lo que hemos visto ha sido la importancia, digamos, de un análisis de audiencia, del conocimiento de la audiencia, de sus características, de las tendencias, de cómo responde la audiencia a los distintos métodos de adquisición que existen en el marketing digital. Entonces, una vez que esta audiencia está bien definida, es posible hacer, digamos, diseñar y plasmar una estrategia de marketing digital a través de las distintas herramientas que existen, que hemos hablado a lo largo, digamos, del curso, que son SEO, SEM, referidos, mailing, etc. En la segunda semana ya se verá, este, cuál es la eficiencia de cada una de estas estrategias, ¿no? El costo retorno que lo logra uno conocer a través de métricas como el costo de adquisición y el lifetime value de un cliente.